Estor es un chico bien alegre, feliz, siempre está contento. Él es brillante, súper inteligente. Me apasiona la historia, el cine y todo lo que sea arte. Él es bien humano. Héctor es una persona que le gusta. Enseñé a los demás que vean a Héctor, que vean la historia. Mi chico es seis vecinos. El parto se complicó, me dieron muchas contracciones seguidas. Ahí el doctor se da cuenta que el doctor estaba todo enredadito, se estaba asfixiando. Y ahí entonces el doctor le empieza a gritar, para sala. Mi condición anti-play es tástica, pero es cerebral. Tengo hiperactividad severa y los doctores me decían que no iba a llegar a caminar o que me quedara en una cama postrada. Con diversas operaciones que le hicieron, logra caminar. Pero el proceso no puede caminar rápido como tú y como yo. Hay personas que no entienden el día a día. La condición me ha llevado por diferentes caminos de superación y tristeza que son importantes para mi vida. El ser de Puerto Rico, si creyeron en mí, me aceptaron y vieron mi potencial. Y lo que hicieron fue moldearme y enseñarme los pasos que yo tenía que seguir para llegar a ser la persona que soy hoy en día. Yo clasí terapias de la aula, ocupacional y física y la escuela de ser de Puerto Rico. Yo clasí terapias de la escuela de ser de Puerto Rico a la escuela que estoy ahora, que es la escuela Don J. Tosuna, escuela especializada en radio y televisión. Porque quería experimentar, enfrentarse a un mundo diferente que es el mundo normal, como con los demás que no necesariamente estuvieran contigo todo el tiempo. Él no se rinde, él quiere dar más. Me percibo como una persona más, una persona normal, que no tiene limitaciones intelectualmente, sino que tengo dificultades de caminar o de andar. Que no son cosas que me limiten a hacer cosas grandes en el futuro, sino que son cosas pasajeras que yo puedo aprender a manejar. Me gusta la historia porque es bien interesante ver el antepasado de Puerto Rico o de cualquier lugar del mundo, que es el camino que te lleva a donde tú estás parado ahora en más. Pero la historia es como el internet, que cada suceso que afecta un punto en específico, afecta a diferentes puntos a la vez. Y es bien interesante ver cómo eso pasa durante el tiempo. Mi generación no se enfoca en el pasado porque ahora mismo lo tienen todo. Tienen internet, tienen televisión, tienen radio. Y pienso que las generaciones pueden cambiar en el futuro cuando vean que el pasado es muy importante. Y tengo bastante fe que cambiemos un poco. Me di cuenta de que el mundo no era color de rosa, que había personas que le preguntan sobre tu historia. Tu saber decirle, yo no soy Héctor con moreta o Héctor con andadores, sino que soy Héctor sin nada. La historia me forma a mí como persona y si eso algún día se cambiaría, me cambiaría totalmente a mí. Porque todo lo negativo que me pasa en mi vida en el pasado formó mi presente, formó ese momento de superación que yo sentía ese orgullo dentro de mí, que logré salir de ese momento triste, lo logré superar y llegar al momento feliz. Y yo en realidad no cambiaría nada de mi historia.